Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más, un video de despensa mensual y esta vez tenemos la despensa mensual del mes de junio, así que quédate ahí y acompáñame a mostrarte todas las compras y comparamos precios del mes pasado, que sería mayo, con el mes actual, que sería junio, y este súper se estuvo haciendo en Chedrawe. Y comenzamos con la despensa del mes de junio y les voy a estar mostrando todo lo que estuvimos comprando para todo el mes. Y aquí tengo el ticket de este mes, ya igual estuve colocando ahí como los precios que están como diferentes y los que tienen como el mismo precio, basados en el ticket del mes pasado. Y este ticket es del 8 de mayo del 2023 y este nuevo es del 7 de junio del 2023. Así que vamos a estar comparando precios del mes pasado con los precios actuales. Así que vamos a comenzar. Y empezamos con el papel higiénico, este es de 40 rollos y nos costó 160 pesos. Estaba en el mismo precio este mes con el mes pasado. También estuvimos comprando tostadas de la marca Milparreal. Salieron en 25 pesos. Solamente hubo una diferencia de un peso contra el mes pasado. Son dos, pero allá alguien tiene una porque está desayunando y está comiendo con tostadas. De este lado compré dos bolsas de totopos. Igual estas me salieron en 25 pesos cada uno. El mes pasado salieron igual en 25, pero de la marca La Misión. Otra cosa que estuve comprando fue este pan bimbo que es tostado. De hecho este no lo habíamos estado comprando y este salió en 34 pesos. De este lado estuvimos también comprando las servilletas Chedraui y estas salieron en 22 pesos contra el mes pasado que salieron en 24.90. O sea que fueron casi 3 pesos de diferencia entre el mes pasado y ahorita. Estuve también comprando chile guajillo. Fueron 24 pesos. La leche, el paquete de 4 estuvo costando 99 pesos. Así que estuvo igual que el mes pasado. De este lado estuve comprando aceite capullo. Igual fueron dos de aceite capullo. El mes pasado estuvo en 52 pesos. Y ahorita estuvo en 49 pesos. Así que fueron 3 pesos de diferencia. También volví a comprar esta avena. No la iba a volver a comprar. La probé. Normalmente le suelo colocar un plátano extra aquí porque no tiene nada de azúcar. Entonces para no ponerle azúcar le suelo colocar un plátano. Ya no la iba a comprar porque estuvo en 32.90 el mes pasado. Pero ahorita estaba en liquidación y estaba en 19 pesos. Y pues realmente la fecha de caducidad se va hasta septiembre. Entonces este compré esta. Otra cosa que estuve comprando fue este pan de caja. Que el pan integral. Y ahorita compré pan artesano. Normalmente siempre como compro el integral y ya le voy variando en el otro. Y estuvo en 54.50 cada uno. Y el mes pasado estuvieron en lo mismo. En 54.50. Por aquí también estuve comprando dos casilleros de huevo. Estos los conseguí en 85 pesos. Creo que es lo más bajo que lo he conseguido. Y el mes pasado lo estuve consiguiendo en bodega horrera en 87 pesos. También estuve comprando harina. Esta me costó 21 pesos. Esa no la compré el mes pasado. Y estuve comprando los frijoles la sierra. Me costaron 13.50 el mes pasado. Ahorita estaban en 13 pesos. También estuve comprando esto. Que esto no lo había comprado anteriormente. Y es este orégano. Me costó 13 pesos. Paprika. Y me costó en 29.50. Dos bolsitas de pasas. Estas estuvieron en 15.90. Igual que el mes pasado. También los chipotles de la costeña. Estos estuvieron en 12.50. El mes pasado salieron en 12 pesos. Fueron dos latitas. Compramos uvas que estaban en 50 pesos el kilo. Aquí fueron un poquito menos. Fueron 48 pesos de estas uvas. Compramos igual las palomitas. Estas estuvieron en 28 pesos. El paquete de tres. Normalmente el paquete individual está en 10 pesos. También estuve comprando atún dolores. Y estuvieron en 18.50 cada lata. El mes pasado compré de la marca Herdes. Y me salió en 17 pesos. Pero ahorita no había solamente la este lata grande. Otra cosa que estuvimos comprando es el Coffee Mate. Este lo compro cada 4 o 5 meses. Y salió en 62 pesos. Mi esposo quiso este café. Y este salió en 37 pesos. Creo que el mes pasado compré otro este botecito. Que de hecho está todavía más arriba de la mitad. Y me salió como en 37 pesos. La Nutella. Que igual ya la compramos cada mes. Y esta salió en 79 pesos. Todavía tenemos de la otra. Otra cosa que estuvimos comprando es el pan molido. Y este tuvo un costo de 15.90 igual que el mes pasado. También estuve comprando este arroz. Solamente compré uno porque todavía ahí tengo. Y este costó... Estaba en 17.50 igual que el mes pasado. Pero al último salió con el 15% de descuento. Así que salió en 14.90 centavos. Y el mes pasado pues costó 17.50. Así que hubo un ahorro de 2 pesos con 60 centavos. Compré este frijol pinto en 20 pesos. Y el frijol negro salió en 22.50 igual que el mes pasado. Y estuve comprando igual 4 pastas. Dos de espagueti. Una de fideo. Y una de letras. Estuvieron en 5 pesos cada uno de la marca Chedragui. Que más o menos es lo que andan también en este bodega horrera. Y extras compré este aceite de argán para el cabello. La verdad es que luego no me pongo nada en el cabello. Ya lo tengo todo seco y maltratado. Así que me compré este. Me costó 36 pesos. Voy a ver cómo funciona. Y también estuve comprando este polvo para cejas porque yo tenía uno de la marca Bisú pero ya se ha roto. Entonces este compré este. Creo que me salió en 50 pesos. De este lado estuve comprando otra vez los valgones. Salieron en lo mismo. En 49.90 cada uno. También estuve comprando este aromatizante. Que ya el que teníamos ya tiene un buen que se acabó. Realmente tampoco es como que compremos muy seguido aromatizante. Y este salió en 37 pesos. También compré este desinfectante de la marca Microdin. Y salió en 30 pesos. Estuve comprando pasta de dientes para mi hijo. Que por cierto ya la abrió y ya la estuvo apachurrando y ya se le salió. Esta costó 13 pesos. Yo normalmente le compro con este flúor. Este recomendable para este caries. Estuve comprando este de la marca Colgate. Vienen dos. Y salió en 28 pesos. El mes pasado compré de la marca Crest. Y esa la estuve consiguiendo en 21.50. Otra cosa que estuve comprando fueron estos este. Los Downy. Y ahorita ahí estaban en 24 pesos cada uno. Fueron 4 pesos más que el mes pasado. Porque el mes pasado salieron en 20 pesos. Así que no sé cuánto estará en la barrera. Pero sí, digamos, aquí sí fueron 4 pesos más. Estuve comprando un desodorante que costó 42.50. Una leche evaporada 20.50. Y una leche lechera que costó 24 pesos. De hecho, bueno, no he comprado. El mes pasado no compré. Pero normalmente está en cerca de 26 pesos ya la lechera. Compré estas tortillas de harina de la marca Selecto. Estaban en 17.50. El jabón palmolive. Este salió en 64.90. La verdad es que los jabones cada día están más caros. Compré agua oxigenada 11 pesos. Alcohol 20 pesos. Igual mi esposo estuvo comprando también los tés. Que este salió en 28.50. Y este en 22.50. Que igual el mes pasado compramos de esta marca y salió en lo mismo. También estuvimos comprando vinagre. Este salió en 13 pesos cada uno. El pinol que no puede faltar. Este me salió en 30 pesos ahorita. El mes pasado estuvo en 42.50. El lavatrastes 46.50. Igual que el mes pasado. Compré una bolsita de pinol vidrios que normalmente lo mezclo con el vinagre para limpiar y desinfectar. Y este me costó 17 pesos. El mes pasado estuvo en 19. También estuve comprando esta harina de la marca Minza. Y esta me costó 20 pesos. El mes pasado compré pero de la marca Maseca. Y estuvo costando 24 pesos. Las servituallas normalmente compraba las de la marca Elite. Pero ahorita estaban caras. Estaban en 45 pesos me parece. Y encontré estas de pétalo que estaban en 35 pesos. El mes pasado yo las estuve consiguiendo en 30 pesos las de la marca Elite. Pero ahorita ya estaban más caras. Así que se me hizo buen precio estas porque son pétalo. Creo que es mejor pétalo. Y estuvieron en 35 pesos. Son 3 piezas. Y compré estas 5 esponjas. Y salieron en 44.50. También estuve comprando este OxiClean. Normalmente pues estaba yo comprando este bicarbonato. El que viene en la caja amarilla. Pero una de ustedes me dijo que es mejor conseguirlo en el pues como donde venden a granel. Así que este fin de semana voy a ir a este ahí en el mercado ahí donde venden como cosas así a granel. Y lo voy a estar buscando. Y en vez de gastar como 128 en el otro este bicarbonato decidí mejor ese dinero utilizarlo para comprar el OxiClean. Que también por aquí me dijeron en el video de la rutina de lavado que ese es bueno para este la ropa blanca. Entonces voy a estar utilizando este. Y también otra recomendación que me dijeron igual aquí en el canal de este hogar Dulce Hogar que hace recetas de cocina. Me dijo que con el Ajax y una fibra verde le ayuda a quitar las este a limpiar sus hoyas por la parte de abajo. Entonces voy a estar probando esta. Esta me costó 13 pesos. Y Ajax este costó 39 pesos. Así que voy a estar probando estos productos. Y el bicarbonato lo voy a estar comprando como a granel. Este para que me salga más económico porque realmente lo uso más para limpieza que para comida. Tengo aparte otro bicarbonato. Estuvimos también comprando este para los perritos. Estos el mes pasado salieron en 10 pesos ahí en Chedraui. Ahorita estaban en promoción. Estaban en 9 pesos cada uno. Compré una jícara que salió en 12.50. Y las chucherías que estos son lo que echan mi esposo y mi hijo mientras yo estoy este haciendo las compras. Ellos están echando esto. Y pues compraron cacahuates que costaron 19 pesos. Y compraron una de galletas que costaban 28 pesos. Y se compraron dos paquetes de estas de la mexicana. Estaban en 11 pesos cada uno. Ya aquí ya está como a la mitad. Ya casi se lo acaban. Y por ahí compraron también como unas doraditas. Este de las de este tía rosa. Que esas ya fueron desde el día de ayer que hicimos la compra. Y nada más ya saqué aquí lo que compré de refri. Normalmente nosotros no compramos muchas cosas que van al refri. Nada más compré lo que siempre compro pues es la mantequilla. Esta me salió en 20 pesos. El mes pasado estuvo costando 22.50. Y compré estas salchichas que salieron en 41 pesos. El mes pasado compré unas de la marca Chimex. Y me salieron en 45 o 44 pesos me parece. Y estas en 41 pero son de esta marca. La verdad no sé cómo sepan. Y estuve comprando crema. Esta es de la marca Alpura. Y estaba en 35 pesos. Era la que estaba más económica. Este y el mes pasado estuve comprando de la marca este Lalap. Que me salió en 31 pesos. Que actualmente ahorita estaba como en 37 pesos. Lo de la marca Lalap. Por eso compré esta. La verdad es que no es como que tenga preferencia alguna. La verdad es que voy comprando lo que sea más económico. Que esté como entre esas dos marcas. Esto. Estas son todas las compras del mes de junio. Y pues todo esto alcanza para un mes. Bueno. Debería alcanzar para un mes. Porque ya los últimos días. Las últimas semanas. Pues ya estamos como chiquitándola todo. Porque ya casi la mayoría se termina. Y el total de este mes. Fue de 2 mil 684 pesos con 53 centavos. Todavía tengo un saldo de 166 pesos. Que realmente compré todo lo que necesitaba. Aquí lo único que me hizo falta fueron los waffles. Pero esos no sé por qué. Pero ahí no venden waffles. Como es un este chedrago y chiquito no venden waffles. Eso los voy a estar consiguiendo ya sea en la barrera o en walmart. Que normalmente compro dos paquetes para el desayuno de mi hijo. Y ya eso lo alcanza pues para para todo el mes. Y esta vez compramos este 89 artículos. A comparación del mes pasado. Que fueron 85. Digo hay unas cosas que se compran el mes pasado. Que ahorita ya no se compran. El shampoo. Normalmente ese dura como tres meses. Yo tengo mi shampoo. Mi esposo el suyo. Entonces dura bastante. Y ese yo digo que hasta el próxima vez me va a tocar a mí comprar este shampoo. Y la última vez que compro fue hace como tres cuatro meses. Y pues listo. Hasta aquí las compras del mes de junio. Espero que te sirvan de referencia pues todos estos precios. Y pues vamos a estar probando las cosas nuevas que compramos para ver cómo funcionan. Y ahí les estaré diciendo. Y nos vemos en la próxima. Bye.